Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo periodista en Mass Effect 3 Legendary Edition. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que descubrir el monstruoso origen de un enemigo. Lo que tendremos que hacer es avanzar en la historia hasta completar la misión Prioridad La Ciudadela 2. Tras completarla se iniciará de forma automática la misión Mesana Señal de Emergencia. Cuando comencemos esta misión se convertirá en la misión Kalini Monasterio Ardaz Yaskif y simplemente tendremos que completarla. Hay que tener en cuenta que tendremos que completar esta misión secundaria antes de completar la misión Prioridad Tesia o si no ya no podremos hacerlo. ¿Señorando algo sobre la misión Leira? Sí, sí, y ahora sí. Esa es la última. Por ahora, volvemos a la bomba. Volvemos a la bomba. Volvemos a la bomba. Volvemos a la bomba. Rila, ¿qué estás haciendo? Es demasiado tarde para mí. Hay cientos que vienen. Volvemos a la bomba. Variés. Seguir. No. Rila. I love you. Rila. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!